Todos los seres humanos respiramos. Si no pudiéramos hacerlo, pues no estaríamos vivos, ¿verdad? ¿Pero te has preguntado alguna vez si tú respiras correctamente? Pues te cuento que respirar es una acción que también se debe aprender, así como caminar, leer, escribir, comer. Ahora te pregunto algo, ¿eres consciente de tu respiración? Déjame un emoji abajito en los comentarios si alguna vez te has detenido a sentir el aire cuando entran tus pulmones y cuando lo exhalas. Bueno, pues en este video te contaré por qué es tan importante y beneficioso enseñarle a nuestros niños a respirar correctamente desde que son pequeños. Y también te voy a dar cuatro ideas de cómo enseñarle a los niños a respirar conscientemente. ¡Hola, hola mums! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Bienvenidas a todas aquellas personas nuevas por aquí. Las invito y los invito a todos a que se unan ya a este lindo universo de la maternidad. Con solo dar clic en suscribirse. Ya saben que tienen que dejar activada la campanita de notificaciones porque de esta manera pues no se van a perder ninguno de mis videos que subo por aquí todos los viernes de cada semana. Para quienes aún no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Milena Neme, Mile Mom. Respirar es algo que hacemos automáticamente por instinto, por inercia. Pero si logramos ir más allá no solo lograremos beneficios increíbles en nosotros los adultos sino también en nuestros niños. Transmitirle este aprendizaje a nuestros hijos va a marcar la diferencia. Quiero mencionarte algunos de los beneficios de enseñarle a un niño a respirar correctamente y a que sea consciente de este acto. Les favorece la concentración, la atención y su capacidad de aprendizaje. El hecho que ellos aprendan a respirar bien va a hacer que combatan increíblemente los estados altos de estrés, episodios de berrinches, pataletas, crisis emocionales o cualquier tipo de descontrol. Si ellos aprenden a respirar bien se evitarán problemas de nerviosismo garantizando así su salud mental. Si tu pequeño se encuentra alterado, si aún no sabe gestionar sus emociones, si no goza todavía de la suficiente inteligencia emocional, si pierde el control, ayudarlo a llegar a la calma de nuevo por medio de la respiración será mucho más fácil y exitoso si antes ya se lo has enseñado en un estado de tranquilidad. Si un pequeño sabe respirar y es consciente de esto, podrá gestionar mejor los diferentes episodios de su vida. Es decir, que sabrá autorregularse, autocontrolarse, actuará bajo la calma, con la mente serena. En pocas palabras, tomará mejores decisiones. Que un niño sepa respirar correctamente también le ayudará a familiarizarse con la meditación. Esta aporta oro puro en el desarrollo físico y mental de todo ser humano. El mindfulness es una práctica de relajación profunda donde la respiración es la protagonista. Si quieres conocer más acerca de la importancia de la meditación en la vida de un niño, no te pierdas este video que te dejo aquí arriba. El yoga también tiene como principio fundamental la respiración. Ambas prácticas, tanto la meditación como el yoga, están cargadas de potentes beneficios para niños y adultos. La respiración consciente puede ser utilizada por los niños en cualquier momento de su vida donde necesiten relajarse. Incluso gracias a la práctica constante llegará el momento en que no tendrás que recordarle que acuda a una respiración consciente para relajarse, sino que ellos mismos lo harán cuando lo vean necesario. También desarrollarán una gran capacidad pulmonar porque pondrán a trabajar esos pulmones de distintas formas. ¿Sabías que el aire que entra a nuestros pulmones está cargado de oxígeno? Bueno, pues si el aporte de este gas es bajo, también puede bajar su concentración en la sangre, haciendo que sus capacidades psicomotrices disminuyan. Con esta buena práctica, los niños entrenarán sus músculos fonéticos, permitiendo que los problemas de lenguaje sean menos o nulos. Estos fueron algunos de los beneficios de aprender a respirar correctamente y siendo conscientes. Pero ahora quiero que tengas conocimiento de cuatro ejercicios prácticos que le ayudarán a tu hijo a aprender a respirar correctamente y a ser conscientes de esto. Te dejo con la siguiente explicación. Comienza con este ejercicio de respiración consciente, pidiéndole que sostenga con sus soplos un papel contra la pared, manos en la espalda y a respirar sin dejar que se caiga. Para practicar la inhalación y la exhalación, tiende en el suelo al pequeño. Pégale un globito inflado en la zona de su vientre y asegúralo con cinta. La idea es que sea consciente de su respiración y note cómo sube y baja el globo mientras inhala y exhala. Explícale que debe inspirar lentamente por la nariz y expirar lentamente por la boca. En un lugar tranquilo, sienta a tu pequeño con la espalda recta y cabeza erguida. Ubícale una de sus manos en el abdomen y explícale que debe inhalar por la nariz durante tres segundos y exhalar por la boca también en tres segundos. Deberá ser consciente de cómo la mano se mueve cada vez que el aire entra o sale de la barriga. Ejercicio de conteo en 1, 2, 3 en voz alta. Voy a contar en voz alta mientras inhalas. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Con tus deditos vas a llevar la cuenta. Espero esta información te haya sido súper útil, te haya gustado, recuerda dejarme tu manito arriba. Te dejaré por aquí otros videos de tu interés que de seguro te aportarán muchísima información. Yo como siempre me despido con muchos besos y abrazos rompehuesos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!